El día de hoy les traigo el vídeo, si tú tienes un Poco X6 Pro tienes que ver este vídeo, ya que te voy a enseñar todos los trucos, funciones, tips, hacks de tu dispositivo centrado solamente en la galería y en el editor de esta misma, así que si quieres saber cómo sacarle el máximo provecho y aprender algunos trucos de tu editor de galería pues no te hago esperar más e iniciamos rápidamente con este vídeo. E iniciamos rápidamente con este vídeo y como te dije al inicio lo que vamos a aprender ahora es a cómo sacarle el máximo provecho a nuestra galería o en este caso a nuestro editor de galería vamos a aprender todos los trucos y también te voy a decir cuál es la última opción del editor de galería y de la galería que yo estoy teniendo en este caso la galería que yo tengo es la 4.2.0.5, te voy a dejar el enlace aquí abajo para que puedas instalarla y también te voy a dejar la actualización del gallery editor que me permite tener todas estas nuevas funciones que quizás tu teléfono Poco X6 Pro no las tenga así que voy a ir aquí a aplicaciones rápidamente para que veas la versión que tengo del editor de galería vamos a buscar aquí edit, ahí está edit y acá está el gallery editor, está ocupándome 2 gigas .09, ahí ustedes pueden ver la última versión que tengo es la 1.9.0.4 también te voy a dejar el link directo, si te gustan los links directos déjame un comentario para saber que valoras el esfuerzo y el contenido gratuito que te traigo para ti muy bien, en el caso que tú instales el editor de galería y te salga algún error, lo único que tienes que hacer si te sale el error es venir aquí al editor de galería y limpiar todos los datos, una vez que lo instalas lo puedes dar tap aquí donde dice clear data o limpiar datos y le vas a dar la primera opción que dice borrar todos los datos o en inglés clear all data, muy bien, dicho esto vamos rápidamente a lo que nos ocupa el video que es aprender todos los tips, hacks, trucos de nuestra galería en los teléfonos de Poco X6 Pro aquí lo puedes ver Poco X6 Pro en cajita y aquí también lo puedes ver que es el Poco X6 Pro vamos al meollo y yo sé que muchos ya saben ingresar a su galería e ir directamente a la opción de editar o en este caso edit, pero hay algo que muchos no saben y les voy a mostrar ahora vamos a esta de por aquí, no soy muy bueno postando chicos, pero si les puedo ayudar a sacar el máximo provecho a su dispositivo por ejemplo, si yo mantengo seleccionado la foto, me va a aparecer un nuevo menú de edición este de por aquí que dice creativity o creatividad, una vez que yo ingreso puedo hacer el cut out ¿qué significa cut out? cortar, solo significa esto, espero un segundo, está cargando el plugin y termina de cargar rápidamente ya descargó, ahora sí voy a hacer o utilizar la función, recuerden mantengo presionado, voy a creativity y voy a cut out voy allí y lo que va a hacer es cortarme del fondo, esto te puede servir para muchas opciones cuanto mejor sea tu colorización, pues mejor te va a ser el resultado y aquí yo lo puedo poner diferentes fondos, por ejemplo este de por acá, vamos a descargarlo todos rápidamente por aquí sigo descargando chicos, pero el nuevo de seleccionar por ejemplo es este y aquí yo me puedo agrandar, ahí ustedes pueden ver que ya me bota con un fondo sólido esto le da un toque más pro a nuestras fotos y solamente tendrías que darle tap en guardar sí, entonces aquí yo hice un zoom, pero para agrandar mantengo presionado o presiono la imagen y luego lo puedo agrandar de esta manera y ahí ustedes pueden ver, siento que ya se ve un poco más pro, ahí ustedes lo pueden notar y así es como se vería mi foto, con un fondo más sólido al estilo de estudio fotográfico quizás así, a ver voy a hacerle el zoom y así es como se vería siento que está bastante pro, bastante top siento que está bastante pro, bastante top y ahí puedo ponerles diferentes fondos e incluso yo puedo ir en esta opción ¿es en serio? e incluso yo puedo ir a esta opción o a estas dos primeras opciones la primera es de quitar el fondo y la que está por acá, creo que esta es la primera es ponerle un fondo que yo tenga en mi dispositivo celular para este ejemplo escoger cualquiera quizás esta de por aquí, que es el fondo de un avión y ahí ustedes pueden ver que creo que estoy volando por sobre las nubes pero muy bien, creo que ya entendieron cual es la función de este cutout ahora vamos a darle cancelar vamos a darle que queremos salir y vamos a hacer otra función por ejemplo, vamos a mantener presionada la misma fotografía vamos a creatividad y vamos a arte o art esta opción me permite darle un toque bastante especial al fondo de mi fotografía en este caso un poco acuarela, algo así y ahí ustedes pueden ver estas funciones que por lo general nadie utiliza pero siento que algunas son bastante top por ejemplo esta, me gusta bastante la RGB le da un toque bastante pro a la foto siento yo, ahí ustedes pueden ver otra de las que me gusta también es esta última es esta penúltima, aquí está siento que le hace ver un tanto melancólico con una música suave de fondo siento que quedaría súper bien en tu estado de Instagram por cierto, si no me sigues en Instagram ve a seguirme, Fer Zavala allí me encuentras subo también videos cortos con bastantes tips, hacks para ti muy bien, vamos ahora con algo bastante interesante y es como hacer un collage directamente desde tu teléfono para eso vas a seleccionar algunas fotografías en este caso voy a seleccionar quizás estas de por aquí, cuatro y vamos nuevamente a la opción de creatividad vamos aquí y vamos a esta opción que dice collage y aquí te voy a enseñar varias funciones que tú vas a ver por ejemplo tienes esta de por aquí que te da diferentes opciones como tú puedes ver y también se pueden modificar por ejemplo lo puedo mover esta para este lado y puedes ver que lo puedo incluso agrandar y lo mismo con estas fotos de por aquí todo es modificable si quieres cambiarle de orden lo puedes modificar ahí tienes muchas más opciones y algo bastante interesante es que también tienes la opción aquí abajo de póster vas a esta opción de póster y vas a ver que puedes modificar tus fotografías ahí puedes agrandarlas puedes poner el modo espejo que sea al revés tienes más funciones cambiar también la fotografía etcétera ahora puedes modificar también el tipo de póster que tú deseas además lo puedes customizar por ejemplo acá arriba hay una frase pero tú puedes cambiar por la frase que tú desees está súper top además tienes esta última opción que hay algunas opciones que son bastante pro aquí por ejemplo esta siento que me gusta bastante e incluso esta otra y si tienes solamente dos fotos también creo que sería buena opción recuerda que lo puedes agrandar modificar la fotografía sin ningún problema muy bien otra de las funciones aquí que me gusta sacarle bastante provecho es la siguiente ahora les voy a mostrar es esta de por aquí vamos a ver a seleccionar algunas fotografías por acá y es que dentro de creatividad esta es la última opción de creatividad que les voy a mostrar recuerda que también tienes la opción de crear pdf si has tomado fotografías a documentos puedes hacer tu pdf pero la opción que les voy a mostrar es esta de por aquí que dice auto y les aparece la opción de IA inteligencia artificial vamos a ingresar aquí y nos va a generar un vídeo con inteligencia artificial ahí ustedes lo pueden ver ya está el vídeo con varias transiciones y movimientos en la fotografía además tienes la opción de modificar el tipo de movimientos ahí ustedes lo pueden ver lo pueden modificar a su antojo pero no solamente modifica el movimiento sino como se dan cuenta también modifica la colorización tienes diferentes apartados como viajes, alimento o mood ahí tú puedes escoger cuál de ellos quieres y recuerda que te cambia colorización y además también te añade música y tú puedes escoger también la música que más desees wow realmente está bastante top esta función y no solo termina allí sino que también tienes la opción de more items que puedes tú modificar y agregar texto modificar la duración modificar la transición y modificar también el orden de las fotografías como puedes ver ahí está bastante top además puedes guardarlo en la calidad que tú desees ahora sí muy bien eso es todo con la opción de mantener seleccionado y todavía no ingresar a las fotos ahora en la opción de ingresar a las fotos tienes varias funciones u opciones por ejemplo vamos a esta otra fotografía y aquí te voy a enseñar las cosas que yo utilizo más y que me suelen ayudar antes de subir o postear alguna de las fotos y es aquí en la opción de editar por supuesto vamos a ir primero a las funciones más básicas y una de las opciones que más utilizo es aquí dentro de básico la opción de ajustes los parámetros que suelo mover un poco es el highlights que son reflejos aquí me ayuda a quitar un poco el brillo blanco de la parte de la fotografía bajarlo me ayuda muchísimo y me gusta moverlo otro de los apartados que sí o sí muevo es el HSL esta opción de por aquí que ustedes pueden ver me ayuda a modificar la colorización de cada color primario o secundario de la fotografía por ejemplo si quieres modificar solamente el color azul te vas al color azul y lo puedes modificar por ejemplo que sea un poco más celeste o más morado por lo general lo dejo solo en cero pero sí le puedo agregar más saturación más oscuro o más claro además si no te gusta ese color lo que puedes hacer aquí en saturación bajarlo a cero y lo dejas a blanco y negro por ejemplo vamos a bajar también el amarillo lo vamos a bajar a blanco y negro y de esa manera me puede quedar una fotografía así como la ves creo que está bastante top vamos también a modificar esta opción que dice fade esta de por acá que cuando le añado le da un toque más película que siento que lo hace ver bastante bien quizás ahí no se note en la cámara pero así es como nos quedó la fotografía puedes guardarlo en la máxima calidad o en una calidad alta como tú desees en este caso lo voy a dejar solamente en calidad alta y finalmente solo le damos en guardar así es como me ha quedado la foto así es como estaba así es como me ha quedado siento que está bastante pro yo salgo con una opción a color pero todo el fondo lo he quitado el color de manera manual esa es una opción vamos con otra de las opciones que utilizo si o si y es lo siguiente dentro del apartado de inteligencia artificial vamos de derecha a izquierda es el cielo el cielo lo puedes modificar mire ese es el cielo real y ahora vas a ver el cielo con inteligencia artificial se ve bastante natural también aquí lo puedes modificar por el cielo que tú desees además que no sólo te cambia el cielo sino también el tono de la piel tiene que coordinar tanto el fondo como la toma principal funcional además tienes en la opción de dinámicos algunos cielos que tienen movimiento aquí por ejemplo tiene fuegos artificiales aquí una estrella fugaz etcétera otra de las opciones es aquí en el modo borrador que está bastante pro también ya que puede borrar objetos o sujetos en este caso voy a borrar sujetos y el sujeto principal en este caso soy yo lo voy a dar seleccionar todos y le voy a dar tap en start suele demorar más o menos unos 10 12 segundos en eliminar todo el sujeto aquí ustedes lo van a ver bastante rápido y así es como me eliminó y si se dan cuenta pareciera que nunca existí en la fotografía ya que lo hace bastante real ya que utiliza un servidor en línea y puedes eliminar fotos creo yo de manera ilimitada yo he probado con 5 o 7 veces seguidas y nunca he tenido problema no he visto ni he leído que haya límites para poder borrar fotografías como si lo hay en algunos otros servidores muy bien entonces puedes hacer eso ahora otra de las cosas que puedes hacer es expandir la fotografía aquí en la opción de expand esta opción también lo utilizo bastante y lo puedes modificar al tamaño que quieras o incluso si quieres cambiarlo de vertical a horizontal también lo puedes hacer vamos a hacer la prueba por aquí y le vamos a añadir horizontal más cosas a la imagen recuerda que se demora entre 10 y 12 segundos realmente siento que es un tiempo bastante corto y ahí tú puedes ver wow siento que se ve bastante pro la imagen así es como era así es como ha quedado miren ustedes alguien diría que ha sido añadido algunas cosas yo creo que no porque está bastante top bastante pro e incluso lo más interesante es que puedes darle tap aquí donde dice try again o intenta una vez más y puede generarte otro fondo distinto vamos a hacer la prueba para este ejemplo rápidamente y listo ahí ustedes pueden ver wow este siento que está más pro que el anterior miren así es como me generó la imagen anterior y esta es la nueva wow wow realmente está bastante pro bastante top creo que me quedo con la segunda la segunda la veo más completa o con más coherencia ahí ustedes deciden le doy tap en guardar guardar y listo además recuerden que también se puede colorizar ahora otra de las cosas que me parece bastante top aquí en el teléfono es lo siguiente que ahora con esta nueva actualización que les he compartido que aparece esta nueva función de la galería y recuerda que puedes tener este nuevo menú donde te aparecen los álbumes en la parte superior aquí puedes ir a más álbumes que aparecen las opciones de creatividad para que ya puedas editar directamente desde aquí el cutout el art para que vayas directamente ya y también una división de fotografías al estilo álbumes por ejemplo la papelera reciclaje todas las fotografías en modo retrato selfies gif throw words y alta definición o alta calidad muy bien estos son todos los tips que yo suelo utilizar si tienes algún otro más déjamelo aquí abajo en los comentarios y juntos saquemos el máximo provecho a nuestro teléfono Poco X6 Pro que de verdad es un muy buen teléfono y súper recomendado conmigo será hasta la próxima si te gustó este video no olvides darle manito arriba no olvides de dejar tu comentario suscríbete porque el próximo video va a estar buenísimo y nos vemos recuerda yo soy Fuerza Bala chau chau